Cumbia Se soltó el sabor Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Para que la bailen las imparables Cindy y Liz Haz capaz y volverla Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Tambor, tambor, tambor Desde Tlaxcala, México Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Báilale sabroso, chamaco La reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Esto se va hasta Los Ángeles, California Muros imparables en la calle libre Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Báilale Báilale porque esto se va Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Gracias.